muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo video de starfield continuamos la aventura justo donde lo habíamos dejado aquí en el capítulo de unidad y las constantes vitales en busca de síntomas de trauma persistente como si habéis visto el vídeo anterior sucedieron cositas en la logia y hemos tenido alguna que otra pérdida de un compañero en el ojo vamos a ver esa misión la unidad mateo cree que la palabra unidad puede tener significados significados ocultos para sanctum universum habría que hablar con el custodio aquilus en el sanctum y dónde está el sanctum vamos a ver dónde es esto me gustaría tener a andrea de compañero en vez de sala pero se ha puesto ahí y ahora mismo está muy capacitada como tengo para ti cuando tengas un momento con esto podamos vamos con por la estrella más alto que está aquí el divisor y estoy aquí como el límite de su nave formal andré Es que la ciudad la he visitado tampoco O sea, he visitado muchas veces Pero recorrérmela como tal Me ha pasado más Sí, sí, vete conmigo tú ¿Estás por aquí? Esperativo Es terrible No me mires por donde lo mires Nadie debería estar conforme Hostia Si puedo dejarme las formas Ya sabes Te contesto Es que tampoco hay una contestación aquí Que digas Es esta de calle No me mires por donde lo mires Nadie debería estar conforme Tan fácil te resulta ignorarlo ¿Qué pasa? A Ron Hope Un supuesto hombre del pueblo Lo interesaban más los beneficios Que las vidas No fue el primero Y no será el último El primero que puede sacar A los primeros bordados de la gente Pensaba que esos actos eran necesarios Era un monstruo sin duda Al final No era más que un hombre Y murió como tal Al menos ya no se aprovechará De los demás Dudo que la muerte fuera preferible A la justicia Aún así el problema está zanjado Pero me sacó una pistola delante ¿Qué voy a hacer? Creo que se tenía más que merecido Lo que le ha pasado Yo no quería que ocurriese esto Pero no me he dejado opción En efecto Lamentable decisión por su parte Que tomen ejemplo de su error Quienes aspiren a trasgredir Menos mientras tú seas comando Eso, eso, eso Será un honor lucir esta placa Para mí no es tan importante la placa ¿A quién la lleva? Pero haces bien En enorgullecerte de tus logros ¿Buscamos otra aventura A la que entregarnos? Sí, sí No, 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 no Vente, vente Nada Ah, hola He afilado un cuchillo Para esta ocasión Ya sabes Por si acaso Mucha suerte, Andrea Si es que crees en la noción De suerte, claro está No voy a necesitar suerte Para hacer una despedida De todas formas Voy a Sara A tu casa Para hacer una despedida las dos Sí quieren ver ni a la cara Yo creo que no se tragan Oye, pues esto no está nunca Qué grande es esto, ¿no? Eres un alma libre Que va a consumar Aquí está Mateo Es como Otra de las gorras estas Cuando al... Custodio Águilus ¿Podemos hablar un momento? Ah, Mateo Cuánto tiempo ¿Qué tal tus padres? ¿El jardín de Azalea Sigue dando problemas A tu madre? No, ya lo resolvió Hace un tiempo Eran los niveles De pH del suelo Pero no he venido A poneros al día Custodio ¿Qué os trae por aquí? Tenemos que hablar de unidad Ah, claro De cómo la humanidad se une De cómo tenemos que amarnos Los unos a los otros Aunque el universo Se haga más complejo No nos referimos a eso exactamente Custodio Cuando hablas de unidad Bueno ¿Significa algo más? ¿Algo secreto? Mejor hablamos de esto dentro Vale Estoy primero Están aquí dentro Yo pensé que nadie me ha entrado Oye Una silla para Andréa ¿No hay? Ahora que tenemos Un horno de intimidad ¿Por qué no me contáis Lo que os ha traído aquí exactamente? Todo empezó al descubrir Estas anomalías Los artefactos Nos atacó un grupo Llevado a los estelares Ha muerto gente Custodio Lamento oír eso ¿Y esos estelares? ¿Supongo que son distintos A la gente De los sistemas colonizados? Siempre ha habido misterios Que parecen desafiar Nuestra comprensión del universo Más allá del pensamiento racional Entramos en la vida Por un acto de fe De otra persona En nosotros No puede saberse Quienes seremos Pero se corre el riesgo Igualmente Así que os habéis Adentrado en lo desconocido Sin saber A dónde os llevaría Y os ha traído aquí Tenemos que mucho pedir Pero esperamos Que pudieras ayudarnos No necesitamos Un sermo en custodio Buscamos respuesta Esto es un error Lo mío es la curación No la que dije Esta Creo que sí Si estáis dispuestos A encontrar un camino En la oscuridad Un tiempo más Puedo ofreceros Una senda Para descubrir Su significado Hay una vieja historia Mucho más vieja Que el Sanctum Universum Trata de alguien Que recorrió Los sistemas colonizados Y contempló Cada rincón Este peregrino Decía haber encontrado El verdadero significado De la unidad Siempre pensé Que era una parábola Para intentar unir A la humanidad Pero ¿Será algo más? Digamos esa historia Quizás con algo En mi historia El peregrino Conoció a los fundadores De la casa De la iluminación Y a una enigmática Secta Barún Y les dio a cada uno Una parte de la verdad Después Se marchó A su último lugar De descanso Para vivir El resto De sus días En contemplación Del infinitum Adendum Su suma Su contribución Al infinito Pero ¿Y si la historia No es una metáfora Sino un código? Una manera De volver a encontrar Al peregrino O Al menos Su tumba El infinitum Amendum Es un viejo Dicho Muy específico Hace entonces Que la casa De la iluminación Y Barún Tiene en otras partes Es que si se le oculta Algún conjunto De coordenadas No tenemos nada Si Tiene que ocultar algo No estoy seguro De que Quizá encontremos La respuesta Con más información La casa De la iluminación Y Barún Tienen versiones De esta historia ¿Sabes que los Barún Son criminales? Lo normal es que sí Pero hace poco Capturaron a una fanática Por atacar las naves De las CEU La he visitado Un par de veces Espero que esté dispuesta A hablar contigo también Y si necesitas saber Dónde encontrar A los iluminados Tienen una sede En el pozo Ayudan a los más Desfavorecidos De Nueva Atlántida A buscar una vida mejor Me quedaré aquí Con el custodio Tenemos que ponernos Al día Y quiero hacerle Algunas preguntas más Me van a dejar Hablar con una prisionera Claro Todavía no perderé Coda la CEU Esa rampa La tenemos que hacer todavía Vale Vamos primero a este No sé cuál es Da igual Se agradece Que no hayan demolido La estructura Pese al cese Pues sí Verda no me había dado cuenta Está todo igual Ya otra vez Pero si lo que sucede En este edificio Afecta a las vidas De prácticamente Todos los residentes De los sistemas Colonizados Se ha vuelto la normalidad Lo Atlantis Bien, bien Toda la normalidad Menos nuestro compañero Que no está con nosotros Gracias, puerto A la tienda El pozo Los iluminados Entonces vamos a hablar Si buscas a un rastreador Has venido el señor ¿Qué por dónde huimos? El ataque Andy Si se trata de los programas De asistencia financiera O alimentaria Vamos con retraso No te preocupes Hacemos lo que podemos Ah, que no eres Perdón ¿En qué puedo ayudarte? Me envía el custodio de Aquilus Me haces tal vez De perino Mira, he hablado de esto Con él un montón de veces Y no tenemos nada De un peregrino De la unidad Pero ya que insistís Nuestros primeros registros Son sobre todo administrativos Proyectos humanitarios Notas de terapias de grupo Gastos benéficos Pero hay una serie De intercambios Que los miembros fundadores Registraron con gran detalle Es lo que más se parece A lo que describe Aquilus Oigámoslo Un hombre entra en la primera casa De la iluminación Los miembros fundadores Le llaman El errante Al principio Piensan que busca caridad Pero no El errante Les hace unas cuantas preguntas Si tu filosofía Se basa en la moral propia De un individuo ¿Qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo Lo que buscas No es el problema de dos Y los fundadores Le responden Cada persona Debe entender Como una segunda La apoya Todo esfuerzo humano Es una historia De cooperación Que nos hace progresar Y así va la cosa Él vuelve cada semana Durante un año Y tienen siempre La misma conversación Que si una segunda persona Que si el problema de dos Y se vio un mensaje Gulto en lo que decía Si te digo la verdad Creo que los miembros fundadores Se inventaron todo Antiguamente La gente dudaba más A la hora De declararse atea Abiertamente Creo que estaban probando A redactar Sus propias escrituras Por suerte No tardaron En dejarlo de lado Al terminar Los registros Del errante No vuelve a salir Nada parecido Voy a decirme algo más Sobre la unidad Que significa Aparte de lo que dice El custodio Parece un punto de encuentro O el centro de algo O el significado Típico de uno Como el número uno El primero O el principio Gracias Me alegro de ser de ayuda Si me disculpas Tengo muchas tareas De asistencia Que coordinar Va Hablamos con el prisionero Nos vamos aquí A ver ¿Qué İnsedan? ¿Qué tą Thomas'? ¿Quéplain? ¿Quéplain? 6 6 es de mi edad dejamos a esta gente no hoy es aportar lo que pasa es que la ventana no quiero tener que informar 1023 ni de un 1072 hola tengo visita no me hace falta compañía si es que se ha hablado con el que usted de aquí lo es sobre Baru pero la P de Baru no conoce la verdad envía a otra persona a hacer preguntas más insistentes la gran serpiente espera en las sombras se enroscará en el universo y pulverizará todo menos a sus fieles esa es la verdad ni más ni menos usted de aquí lo sabe de un perreinero necesita saber más de él sí he hablado de esto con tu custodio te diré lo que le dije a él y luego te irás Jinan Barun se encuentra con el infiel este le da una falsa profecía a Jinan pero la fe de este en la gran serpiente es tal que no duda aniquila al infiel pero el infiel regresa Jinan se da cuenta de que la gran serpiente le está poniendo a prueba pero no le pillará desprevenido cuatro veces luchan durante 120 rotaciones del planeta en el que están recuerda estas cuatro batallas Jinan dice el infiel recuerda estas 120 rotaciones pero Jinan sabe que no es sino una blasfemia y le asesta el golpe de gracia eso es todo jamás he oído nada sobre tal cosa si existe es una sombra que la gran serpiente arroja el dios tiene que ser algo más que muerte la fuerza y la convicción demuestran tu valía ante la gran serpiente matar no es tan importante como mostrar que no existe la duda me he cansado de hablar déjame hola con el custodio he visto tu informe dice que es la diferencia a ver que quiere el alquilus este menudo despliegue de seguridad de Nueva Atlántida ¿no crees? pasa un buen día necesito comercial NST despliegue ya está ya está ¿He ido Mateo? ¿Has regresado? ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto en sus historias como pensábamos? La estrella de los números usaba las palabras segundo y dos Es habitual que los planetas se nombren con números Podría ser el segundo planeta de un sistema ¿Qué más has averiguado? Hablando de la jornada de Gavarun dijo que Keenan luchó cuatro veces durante 100... 120 días Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos Eso suena mucho a coordenadas ¿Había algo más? En tu historia el peregrino medita sobre el inscrito de Aventu Esto debe significar algo Sí, la adenda que hizo al infinito ¿Puede que sea la pista de un nombre? Si buscáramos un lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar ¿No es así? Veamos Tenemos algo que podrían ser coordenadas Algo que podría indicar un planeta en un sistema Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum adendum ¿Y si descomponemos las palabras? No hay sistemas llamados finito o adenda Pero tenemos in y dum Eso ya encaja mejor Indum, ¿se llama este Barcelona? Sí, eso es El segundo planeta de Indum En 4 y 120 Ahí encontrarás el lugar de descanso del peregrino Y a partir de ahí Tal vez halles el verdadero significado de la unidad Antes de que te vayas Ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo En cierta forma Llevarás sus filosofías contigo a lo largo de tu viaje Sé que estás buscando una unidad específica Pero, si tuvieras que adivinar ¿Qué sería? ¿Qué interpretación le darías? Hay algo sagrado ahí fuera, algo que une todo Ah, pero, ¿qué hace que algo sea sagrado? La gravedad también es una fuerza que une elementos ¿Deberíamos santificarla? No, eso es una fuerza natural La humedad es algo mayor Es una de las grandes contradicciones de la fe Sentimos la presencia de algo ahí fuera Pero insistimos en que también está en todas partes ¿Crees, pues, que esta palabra, unidad, describe lo incognoscible divino que el peregrino buscaba? Bueno, no te retendré más Ha sido entretenido Lo admito Ve Encuentra tu verdad Bueno Vamos a ver A Indum ¿Dónde está Indum? Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? tenemos que ver la nave de los freestyle que nos han dado la nave y no lo hemos visto ahora es este planeta justo nos creemos descanso del perilino que sentido tiene que nos digan donde está el descanso del perilino es decir, hemos averiguado el planeta pero que nos digan justo donde está el planeta la localización es un poco común desconocido ahí está uranio estelares hostia esto es agresivo esto o que en ascensivo no voy a ser, ¿vale? bueno, se ha comportado no, no ¿cómo se damos? ¿eh? ¿cómo se puso? Eji 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 esta no esta vacía ni de broma y hay cositas por fin un poco de paz, un pedazo de paz eso es algo ¿es gracioso? ¿por qué intento ser gracioso? ¿me han vuelto loco por fin? ¿hay alguna diferencia entre escribirme a mi mismo y hablarme a mi mismo? ciertamente, lo primero me parece más aceptable que lo segundo recuerdo de nuevo que mi mente es mía y que, aunque solo exista es suficiente para creer en todo lo demás la unidad me ha restaurado una vez más esta vez actúo solo, de momento yo mismo soy un oponente formidable de ley haberlo esperado pero afortunadamente la validad no está entre mis vicios de todos modos resulta que el tiempo que paso en soledad es, en mi caso, tiempo con un hombre muy enfermo lo que sea en lo que sea me he convertido no me gusta esta persona ¿qué haces aquí, Andrélla? déjame ver cosas ¿qué es esto? ¿bomba? ¿puedo abrirla? bueno, lo llevo otro libro bueno, empiezo en la libreta y no termina descrito del pregrino 3 hoy en voz baja mi ayudante me preguntó si había algo por encima de la unidad he evitado gritar que apenas comprendo el malentendido que llevaría a tal pregunta me lo ha preguntado sinceramente y no he respondido lo mejor que he podido pensé incluso mi confidente más cercano es incapaz de comprender la más básica de estas verdades ¿por qué me molesto en explicárselo al resto? cada palabra que se le de mi boca es engullida, mal escuchada, mal recordada mal entendida y mal traducida antes de que la pueda emitir la más mínima aclaración las personas son necesarias, pero la gente es una locura he intentado retirarme, irme solo, comunicarme con la unidad a mi manera ellos me han seguido, por supuesto que me han seguido ah, no te voy a pillar adhesivo no te voy a pillar adhesivo, pero no hace falta algo recordad que tenemos que poner en la torre en la base de la tierra, torretas es donde tengo los artefactos escrito el peregrino 2 y está aquí de mis problemas, para lograr lo que sea debo trabajar con otras personas necesito ayudantes, necesito trabajadores, necesito humanos mientras trabajamos juntos hacen preguntas y yo soy incapaz de no hablar todo empieza de manera bastante inocente quieren entender como es posible que alguien que cree en la ciencia también crea en lo divino o se trata de un malentenido inculcado por algún remanente religioso limítrofe mi divinidad es lo que soy incapaz, capacidad de dejar el tema quiero que entiendan, así que intento con la mayor delicadeza posible guiar sus mentes por el camino correcto no hay seguimientos y seguidores el problema es que realmente me preocupo por esta gente será mucho más fácil si no fuese así puedes ver las lecturas de temperatura, ¿verdad? tenemos que calentarnos nos faltaría un tomo si son cuatro, nos faltaría uno ahí hay dentro, ¿no? la crédula sencillez de los humanos mundanos nunca deja de resombrarme mis peores instintos el espíritu maligno me atraen hacia una forma de desprecio por ellos pero recuerdo que estoy al tanto de lo que no son no puedo ni debo juzgarlos por falta de visión cuando conozco muy bien las vendas que oscurecen en su vista después de todo, yo también las llevaba espero que algún día lleguen a comprenderlo pero también deseo que me dejen en paz eh, aquí han usado el botiquí abrir habitación de un personal si has venido buscando las respuestas adecuadas sabrás qué preguntar qué es la unidad respondo a tu pregunta con otra pregunta si has leído mis escritos ¿cuál es la carga de la gente? ¡hostia! la gente es necesaria pero también es una locura ¿quién es tu volante más formidable? yo ¿dónde se encuentra la felicidad duradera? en crecer y volverse mejor y más fuerte en una vida fresquita en un día aguloso en crecer y volverse mejor y más fuerte en detenerse y abrazar la compasión esa es una respuesta pero no es mi respuesta pues que me esiste demonios unidad locura yo eh, compasión me hice en búsqueda el verdadero significado de la unidad si aún quieres encontrarlo en la siguiente habitación hay un trozo final de mí mismo yo encontré mi propia respuesta hace mucho pero no de la forma que yo espero espero que tu viaje te lleve hacia la verde no va a necesitar esto, ¿verdad? y aquí está el último escrito del peregrino no sé cuál es la respuesta correcta puede que nunca lo sepa sin embargo cada vez me siento más cómodo sin saberlo cuando más reflexiono sobre estar aquí en este mundo en este momento más creo que es precisamente donde debo reestar esta vez será diferente no se trata la de mí así que no tendré que huir de hecho puedo crear algo con intención en lugar de luchar para arreglar lo que otros han creado en mi nombre puede ser algo beneficioso puede ser algo beneficioso estoy dejando atrás a esa otra persona en este mundo no hay lugar para él déjale morir déjame vivir para iluminar el bendito universo que hay ante mí así he encontrado el final de mi viaje pero para saberlo todo debes encontrar su comienzo en Hila 2 la Isla en Skondel Scorpion y el aguijón de este Skondel la verdad Hila 2 ¿y dónde está Hila 2? nos vamos Andrea aquí está todo listo por todo listo no está me veo ¿no te me dan estos bichos? no despedece ¿no? que desilusión y los otros vamos a atacar un gran hotel de esos ¿no te me dan? ¿no te me dan? se acababa ¿no? no estamos copiando ya está el nivel 15 ¡Bien! ¡Bicho! ¡Se lo paga, tío! ¡Se lo paga, tío! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues está mal! 55 no está mal, ¿eh? Por el bicho Pillas una manada y te cargas como 5 y pues subir bien de nivel ¡Gracias! ¡ ... ¡Ap está muerto busque el aizón del escorpión saludos comandante no se ha hecho viaje rápido pero he preferido hacerlo así para ir escaneando una breve historia del tiempo oye niña tú no estás con tu padre otra vez seré tu amiga por siempre y jamás ve aquí está nuestro amigo Barrett bueno vamos a seguir con la nave ¿no? si Barrett no está esta nave es completamente mía y vamos a ver de esta gila no está el mismo sistema está arriba está muy lejos gila me dicen que me pare por Dafa no he visto el nivel de Dafa no he visto el nivel de Dafa FIORN nivel 45 FIORN está arriba he visto el nivel 27 Copérnico no tiene que quedar muy lejos de aquí, ¿no? Mi base de Copérnico está aquí Voy ¡Hora de morir! ¡Hostia! ¡Acabemos con ellos! ¡Espacistas! ¡Espacistas que vienen a la colonia! ¡Saco! ¡Fila! 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 Qué favoro esto, ¿no? Y necesitas recoger material orgánico Es un buen momento para hacerlo Esa estatua Es obvio que tiene algo que ver con las criaturas de la zona ¿Qué significa? ¿Las criaturas son ofensivas o...? Son muchas, ¿eh? ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vamos a tirar los cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡A lo mejor el escorpión! ¿Y ahora qué me decía? Voy a la última estrella del Scorpio. ¿Dónde está antes? ¿En la cabeza? Voy a la última estrella del Scorpio. 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 A veces se complica la vida de una mujer. Ve a la última estrella del Scorpio. ¿Qué tengo que irme de aquí? Voy a la última estrella del Scorpio. ¿En serio? ¿En serio? Voy a la última estrella del Scorpio. Voy a la última estrella del Scorpio. No puedo viajar ahí. Voy a la última estrella del Scorpio. 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 Tu oportunidad de obtener las respuestas que tanto ansías. Iniciaré el procedimiento de tracker. Podemos llevarnos bien por ahora. He matado a Barret. ¿Y si me estampo por ellos? ¡Suscríbete al canal! Embarca a bus. Andrea no viene, ¿no? Hola. Hola, de nuevo. ¿Te acuerdas del heraldo quizás? Y de su nave, la Helix? Tengo entendido que os asaltó sobre León y os exigió aquel artefacto por el que tanto luchasteis. Gracias por tu presentación estelar. Tu éxito no tiene precedentes. Antes de que llegaras, discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente. Yo quería hablar, vosotros os atrecasteis. Sí. Así es. No somos un bloque monolítico. Los estelares somos individuos. Algunos se han unido a la causa. Otros... miran por sí mismos. Todos miramos por nosotros mismos. Pero algunos somos más honestos. El heraldo amenazó tu nave. Exigió que le dieras el artefacto. ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros. Cada encuentro con uno de los nuestros podría acabar en desastre. ¿Para quién? Yo digo que quien pueda conseguirlos debe hacerlo. Eso no justifica el asesinato. ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad. Y solo he encontrado grupos de gente que imponen su voluntad a otros. Reglas y leyes que eran principios respaldadas con armas y violencia. Basta. Hay más sobre lo que discutir. La unidad. Vas de camino hacia ella. Es un lugar. Una entrada. El lugar donde nosotros renacimos. Ya no eres un topo relativamente prescindible, ¿verdad? Mira donde has acabado. ¿Es una especie de Tetracor? No soy quien tú crees. Este universo es solo el primero en el que has estado. Yo he visto cientos. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Fui yo quien permaneció en la logia para proteger los artefactos. Tú moriste a bordo del ojo mientras reteníamos al cazador. Uno de mis yos, al menos. Reuní el resto de artefactos y abrieron el camino hacia el centro de mi universo, así como el portal hacia un número infinito de otros. Eso es la unidad. Al entrar, me convertí en estelar. Así es como llegué a otros mundos, incluido el tuyo. Pero seguís empiñando en alejar a la gente. Debo hacerlo. Esto es más grande que nosotros. Se necesitan todos los artefactos para completar el armilar y abrir el paso hacia la unidad. En cada universo, los estelares luchan por ellos. Mueren inocentes. Has presenciado el poder que otorgan los templos. La anarquía que pueden desatar. Alguien debe decidir quién se ocupa de ellos. Ya empezamos. El heraldo dice, solo quienes son dignos deben entrar al cielo. No manipules mis palabras. Son unos hipócritas. Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos para establecer un orden en el que decidir quién es digno. Ataqué a la logia porque quería los artefactos. Y me retuvisteis. Os escapasteis. No se trataba de ninguna moralidad. No sobreviviste por tu rectitud. Venciste por la persistencia, la suerte y la pericia. Así lo he hecho. Infinidad de veces. También fui un ser humano. Pero, ¿qué importa quién o qué sea, si tengo la eternidad al alcance de la mano? No puede ser cierto. Aquilus es un hombre de paz. Pero es un monstruo. Di lo que quieras decir. Si es cierto lo que ves, entonces todo el mundo podrá actuar igual y ver las cosas como yo. Dices que no puedo ser el mismo hombre que Aquilus, pero estás hablando de ti. El auténtico monstruo vive en todos nosotros, ¿verdad? Nunca has llegado tan lejos. No en todos los universos que he visto. Se te está abriendo el camino a la unidad. ¿Vas a inclinar la balanza de un modo u otro? Será mejor que estés de nuestro bando. Si ayudo a uno de tus, yo os combinaré con los artefactos y entramos a la unidad. No pienso ayudar a alguien que me asesinó a mi camarada. No tengo ni interés en partir para la guerra que estáis librando. Ya participas. Si hay artefactos, habrá estelares en su búsqueda para discutárselos entre sí. Quiero una tregua. Entre todas las partes. Así tendrás tiempo para pensar el enfoque que prefieres para afrontar la unidad. El mío o el del cazador. Sí. Veamos las ganas que tienes de vivir a las órdenes de otra persona. Recuerda que uno de nosotros intenta juzgarte. Seguro que tienes más dudas. Te contaré cuanto pueda. ¿Qué sucede al entrar a la unidad? Es una experiencia difícil de describir, pero la unidad se dirigirá a ti. Te dará la oportunidad de volverte estelar. Dejarás atrás este universo para renacer. Todo lo que eras antes desaparecerá. Quizá por eso nos dé la opción. ¿Será con pasión o es que nos pone a prueba? ¿Quién era yo en tu universo? ¿Cómo era? Diferente. Nunca sé quién eres cuando conozco a una versión nueva, pero gran parte de ti sigue igual. Es difícil, pero cada universo es precioso a su manera. El mío nunca volverá a tener tu versión original, ni el tuyo la mía. Entonces la intención es proteger los artefactos sin pedir que se abuse de ellos. Ya has visto el terror que provoca el cazador. Cada vez que un estelar atraviesa la unidad, consigue más artefactos, encuentra más templos, cobra más poder. No podemos dejar que otros como él abusen de estos dones para destruir lo que se les ponga por delante. Es el armilar, exactamente. Una vez reunidos todos los artefactos, estos crean un dispositivo llamado armilar. En muchos aspectos es un modelo del propio multiverso. Por medio de él puedes alcanzar la unidad y así convertirte en estelar. No sé si hablar. La unidad es para quien llegue a ella. Quien crease los artefactos y construyese esos templos, está jugando con nosotros. Y el premio es acceder al centro de toda la creación. No hay reglas. Quien reúna todas las piezas, gana. Y yo he ganado una y otra vez. Yo no mato por la unidad. Busco el camino más fácil para llegar a ella. ¿Por qué nos atacaste? Simplemente vi que era lo más rápido. Hablar, entablar alianzas, esperar el momento justo para un robo. Al final resulta agotador. Reconozco que el que salieras con vida ha sido lo más interesante que ha pasado en bastante tiempo. En cuanto me di cuenta de lo que había pasado, supe que tenía que esperar hasta esta reunión con el heraldo. Para decidir qué hacer contigo. Después de atacarlo no es que me dejaste en marcha. ¿Por qué? Para ver qué pasaba, por supuesto. Puede que no comprendas la de veces que he hecho esto ya. Normalmente eres tú quien acaba muriendo. Y quien termina llorando sobre tu cadáver, luego se convierte en heraldo. A veces logro agruparos y soluciono el problema de una sola vez. A veces el heraldo me alcanza antes y yo nunca llego. Cientos y cientos de veces buscando y rebuscando en constelación. Y casi nunca doy contigo. Lo de que llegues a tu nave por tu cuenta es... Nuevo. Me lo tomé como una señal. Ya no suelo recibir muchas. Tengo de hipócrita en lo hablando. ¿Por qué? Entra en la unidad. Les quita los artefactos a otros. Usa la fuerza. Todas las cosas que hago yo. Se lee muchas cosas. Pero lo que no haría nunca es decirle a nadie qué hacer con sus dones. Es decisión tuya. Y de nadie más. El heraldo quiere ser el que juzgue quien puede entrar. Pero la propia unidad no juzga. ¿En el Resist esta reunión por mí? No. Siempre terminamos teniendo esta reunión en este momento. Pero es lo de siempre. ¿Podemos hacer las paces? ¿No? Oh, qué pena. Sinceramente, empezaba a preguntarme por qué seguía asistiendo. Pero es una mala costumbre que adopté hace mucho tiempo. Quizá es que me gusta reunirme con el heraldo. Para regodearme. Tú nos has dado algo nuevo de lo que hablar. Quizá seas el resultado de una tirada de dados al azar. O quizá la unidad al fin esté respondiendo a todos mis esfuerzos. Vale. Vamos a sacar todas las respuestas. ¿Qué tenéis aquí? ¿Eh? ¿Alguna arma chula o algo? Ya las dos ahí. Me piro. Antes de irte, quiero darte algo. Una forma de llegar a otro artefacto. Pero también una lección sobre lo peligrosos que pueden ser. Busca la luna de la vieja tierra. En ella hay secretos que debes descubrir por tu cuenta. Toma. Para abrir el camino. Gracias, Rubio. Quería dar respuestas. Y siento mucho haberte ocultado tantas cosas. Espero que veas lo que yo he visto. También deberías hablar con tus colegas de constelación. Seguro que han recabado más información sobre los artefactos que quedan en los confines del espacio. En parte me pregunto lo que dirán sobre lo que has aprendido. Pero eso te lo dejo a ti. La pista. Vuelve a la logia. No vamos a ir a la logia. No vamos a ir a la logia en este capítulo. No. No. Vamos a ir a mi base. Llegamos a Copérnico Directa. No. Ay, pero vamos aquí. Aquí tengo otra base. Nicola. No. No. Me dejé un poco... Sí. Y empiezan con la paranoia y todo eso que se repite la historia. Uf. No. ¿Qué? Lo dejamos solo. Le dejado, ¿no? ¿No? Ya estoy. Entonces, Star Fox. Pues no sé cuántas historias nos quedarán en el escenario principal, pero... No parece la clase de City al que alguien se va a hacer. No, creo que tenga mucho más. Bueno, pues chicos, no he enseñado esta base. Esto es otra base que tengo montada aquí. Aquí extraemos... Hierro. Lo que pasa es que esta base... Es la de mercancía. Esta base nos han atacado. Vale. Pues está más protegida. Yo creo que sí. En algún vídeo hemos traído ya... A esta base. A este pedazo. Garra que tengo y demás. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente avanzaremos la historia. Iremos a misiones... De... De estas aquí, de varias. Tenemos el poder de más allá. Cosas así. Una luz en la oscuridad. La... Y tenemos luego, bueno, pues... Más de facciones. De momento, la facción hemos completado. La de los Freestyle. Tenemos también la de Reunion Industries. Y tenemos varias cosas más que hacer. Tenemos que hacer la PU y demás. Luego, iremos a... Haciendo misiones de estas aquí. La Mantis. La mencionada Mantis. Que habla tanta gente de la misión de la Mantis. Que conseguimos una nave. Un espacista muerto tenía una nota sobre un puesto secreto de Nebula 1. Con una oportunidad única en la vida. Debería investigar. Bueno, pues mira. El próximo día hacemos la de la Mantis. Y luego iremos haciendo... Haciendo misiones de estas. Antes de irnos a... A la Logia. A Últimos Destellos. Y demás. Vale. Ahora hemos hecho la unidad. Y... Tras la pista. Está bien. Así que lo vamos a dejar de aquí. En esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si les haya gustado este vídeo. Suscribiros al canal por lo más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Tienes. 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 Gracias por ver el video.